En la segunda parte, pero también un partido muy pesado por el ritmo que os imponían ellos hasta que no habéis sido capaces de imponer vuestro ritmo en ese otro partido. Sí, es verdad que la primera parte estuvo más peleada, creo que nosotros supimos mantener la tranquilidad de que teníamos más gente de recambio, porque eso es al final la primera línea casi no la cambia, y que en la segunda parte, si seguíamos tranquilos y así una cosa bien, se iba a dar el quiero. Ha sido un partido que contrasta un poco con el que es en Zarao, aquí la defensa ha estado muy buen nivel, no se ha dispuesto en el viso, cosa que se impone en Zarao en ciertos tramos de partido, cuando el rival se acercaba al marcador. Sí, es verdad, también es verdad, si se quiere que el perfil del equipo de Zarao es un perfil que no nos conviene, sobre todo a nuestros defensores centrales. Que son muy grandes, que tienen por ahí más dificultades con el uno contra uno o lo que sea, pero en este partido sí que estuvimos muy duros, el ambiente que hay en el príncipe tira para adelante y te dan muchas ganas de defender y en base a eso trabajar el partido. Lo importante además es que un partido como el de hoy, que ha salido redondo o aumentas con la afición y demás, ha sido que ha sido un equipo prácticamente igual, habéis aportado todos en diferentes momentos del partido, cuando hubo un estado un poquito peor, salió otro que hacía de recambio y volvía a ese impulso para que las cuentas no se igualara al marcador. Imagino que el por secado también satisfecho por seguir creciendo como bloque, a los mayores de jugar individualmente también. Sí, sí, pero eso es lo que te decía antes, que el recambio nuestro es de gran calidad y si no está bien uno, está bien el otro. Tenemos dos jugadores y a veces tres por puesto que rinden, que están al 100% toda la semana desde que empezó la temporada, así que eso está ahí. A nivel particular, un poquito más de que es un partido también, no con las lesiones de la ciudad de Vicentín. Sí, la verdad que venimos con un cumple de lesiones muy feas, bueno, la Vicentín al final no es tan grave. Y bueno, venía cuando un poco más en la televisión y me tocó ocupar dos puestos que tampoco me es incómodo, sí me tocó jugar un poco más de minutos y estar un poco más cansado, pero todo para mí. Y te ha visto mucho más cómodo que el último partido aquí en casa. Sí, sí, creo que el antiguo partido no lo había empezado bien, lo terminé un poco mejor y que este partido traté de hacerlo desde cero. Los dos puntos o siguen un paro o palos arriba para seguir ahí, para siguiendo al líder, lamentablemente se les escapó al final Parma del Río, entre a nosotros esta semana. ¿Han estado ahí, ahí por momentos líderes de la comunicación? Sí, sé que me dijeron que ahí que Cisne tuvo un partido peleado en Parma del Río, pero bueno, no es eso, es lo nuestro esperar, saber que tenemos un equipo largo y que sí, jornada a jornada, tenemos que seguir sumando nosotros, pensando en nosotros y no en el resto y que vamos a ir bien. Lo que cuesta es la forma de 30, no es la forma de 30. La 30, pero bueno, ahora cuanto mejor estemos, mejor. Vale. La 30, no es la forma de 30, no es la forma de 30. y la 30, no es la forma de 30. ¡Suscríbete al canal!